Hola, Ángel. Buenas tardes. ¿Qué tal, Diego? ¿Me oyes? Muy bien. Y a la primera, además. Enhorabuena. Sí. Siempre es un mérito. Pues, oye, encantado de tenerte en este episodio de 1922, este programa semanal en el que tratamos de acercarnos a personas, a personalidades del mundo de la astronomía amateur y también profesional. Y yo creo que tú eres un exponente de los más claros de ese puente entre las dos astronomías, entre la amateur y la aficionada, a través de tu revista, de tu proyecto. Y hoy me gustaría estar un poco más contigo sobre, precisamente, eso, sobre el proyecto, que creo que es uno de los más conocidos de todos aficionados, de una revista que se lee en muchas partes del mundo, en Sudamérica, en España, y que creo que es ya de las pocas que quedan que aún batallan por un espacio en los kioscos. Hablamos de la revista Astronomía. Y para mí es un placer dar la bienvenida a Ángel Gómez Rolta, que está hoy con nosotros. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Y, primero de todo, pues, quería agradecerte el honor de estar aquí con vosotros esta tarde, compartiendo un ratito en este directo de Cosmos Matarok. Por cierto, felicidades por vuestro 60 aniversario, que se me pasó a decirlo en su momento. Vosotros también estáis a punto de aniversarios, ¿eh? Sí, sí. También revista Astronomía, ese año 85, que se dice pronto. ¿Eh? Año 85. Sí, desde el año 1985, en efecto. Nosotros, como digo siempre, nacimos al calor del cometa Halley, ¿sabes? ¿Qué año, si recuerdas? Bueno, tú ya eres también con una cierta edad. Sí, sí. En esos años, en el 85-86, para la gente joven que no lo sabe, pues pasó el famoso cometa Halley, este que tiene 36 años alrededor del Sol, ¿no? Y fue un momento en el que hubo muchísima expectación astrológica. Estamos hablando de la era pre-internet, en el que todavía todo se movía a través de público. De la radio y de la televisión, había otros medios de comunicación. Y pensamos, porque yo estuve involucrado en las revistas desde el principio, con mis tiernos años, todavía estaba terminando los revistos, de que era quizás el momento de sacar una revista dedicada a la astronomía de aficionado, que estaba empezando a despuntar. Bueno, ya había situaciones con mucho calado, pero estaba empezando a despuntar y, bueno, pensamos que a lo mejor sería un momento idóneo, aprovechando el tirón del Halley, de hacer una revista de ese tipo. Existía ya en nuestro país una revista parecida, que se llamaba Astronomía, Astrofotografía y Astronáutica, que los más viejos del lugar recordarán, que sacaba de una manera trimestral, pues, la empresa Imbo, de Yeager, la motora en sus cráneos, ¿no? Y esa fue un poco la pionera, ¿no? Pero, bueno, nosotros pues empezamos en ese año, en diciembre del año 85 fue la primera revista, dedicada a Cometa Javi, claro que está, ¿cómo no? Porque en febrero del 86 llegaba al perihelio. Y desde entonces hasta ahora, pues fíjate, efectivamente han pasado casi tres años, tenemos ya un total de casi 420 números o algo así sacados y, bueno, pues es una lucha continua intentar... Sobre todo en estos tiempos, ¿no? Como tú bien has dicho en la introducción, pues estamos en unos momentos ahora en los que, gracias, por fortuna, a las comunicaciones que tenemos instantáneas por Internet, pues muchísima gente tiene acceso a la información en cualquier momento y en cualquier lugar, en cualquier instante, ¿no? Por lo tanto, la necesidad de una publicación periódica que nos cuente cosas de un tema determinado, ya sea de astronomía, de motos, de plantas o de lo que sea, pues un poco como que se ha diluido, ¿no? Porque todos ahora tenemos información que se apunta a los dedos, ¿no? Y por eso cada vez es más difícil continuar con un producto tan específico como es una revista en papel. Aunque también tienes una redición digital, es la misma que la de papel, pero en versión PDF, pero es complicado, ¿no? En estos días, pues, es bastante difícil. Pero bueno, seguimos con la misma ilusión, ¿eh? Eso sí te digo. Uno de los motivos o los secretos de vuestra longevidad, creo yo, es el cuidado con el que escoges los materiales, los contenidos, los colaboradores. Nosotros tenemos también orgullo de contar entre nuestros socios y amigos con bastantes de vuestros colaboradores. Desde Juan Maguillón hasta Faustino García, Antonio Bernal, Jordi Lópezino, no quiero olvidarme de ninguno. Pero unos motivos por los cuales entiendo vuestra longevidad o vuestra supervivencia en un mundo tan complicado es el cariño que le pones a cada número, lo bien editado que está. Eso es verdad, eso es verdad. Sí, no te voy a negar que no. No me desvientes. Intento, desde luego, porque somos un equipo pequeño. A ver, realmente, en la revista Astronomía somos un equipo muy grande, colaboradores, colaboradores externos. Hay alrededor de unos 25 o 27 colaboradores fijos entre los que están estas personas que comentas, ¿no? Como Antonio Bernal, que se ocupa de la sección de agenda de las efemenias de la revista. Tenemos a Jordi Lópezino, que es también de Cosmos Mataró y él es uno de los más antiguos colaboradores de la revista y redactor, ¿no? Con todas las de la ley. Tony Marzoa, que recientemente se ha unido... Sí, sí. También viene nuestra junta, también. Y además físico. Además es profesional. Sí, 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 correcto. Y, bueno, nos ha hecho un... Está haciendo una serie muy interesante de artículos sobre óptica, porque es ingeniero óptico. En fin. Luego, aparte de eso, pues, como yo digo, tenemos una serie de colaboradores fijos que hacen secciones de una manera continuada, como puede ser las estrellas dobles la zona, la de supernovas, toda la parte de astrobiología, los cuerpos menores... Bueno, tratamos un poco, o trato un poco, de intentar hacer un balance entre lo que es la parte dedicada a la astronomía de aficionados, astronomía amateur pura y dura en el sentido de campañas observacionales, trucos de observación, la zona del taller, de banco de pruebas, cosas por observar en el momento, en el mes en el que se encuentra la revista. Y, por otro lado, hacer artículos de alta divulgación en sentido entendido de artículos de calidad escritos por profesionales de la astrofísica, ¿no? Normalmente vinculados a casi todos a centros de investigación en España. Y, bueno, ese balance complicado de hacer, pues, es el que intento todos los meses tratar con la revista. En una revista se hará más temas dedicados a la parte amateur, otras dedicados más al tema profesional. Un poco nos movemos, como cualquier publicación, pues, en base a la actualidad, ¿no? Porque, por ejemplo, hace unos meses, pues, estaba el tema de Marte y, claro, pues, hubo que dedicar bastante espacio a los acerretajes de las sondas marcianas, ¿no? Ahora, bueno, pues, hay menos objetos visibles en el cielo para cosas destacadas de fenómenos astronómicos este año, pero, bueno, siempre tenemos la sección de Femérides que nos contamos, cuentamos un poco lo que es interesante para ver, ¿no? Es un difícil... Para ti es algo, de cierta forma natural, porque tú provienes precisamente del mundo profesional. Sí. En el año 85, cuando la revista, el equipo Sirius, el antiguo equipo Sirius, funda la revista, tú estás trabajando, entiendo, estás trabajando en institutos específicos de Canarias. Yo entré en el año 88, justo cuando terminé de trabajar unos años, un par de años, como ayudante de redacción en la revista, entré a trabajar como operador de telescopios en el Instituto Astrofísico de Canarias, y estuve nada menos que 14 años. Yo todo lo que sé del mundo profesional, pues lo sé, y muchos de mis contactos del mundo profesional los sigo manteniendo hoy en día, y muchos de ellos han escrito en la revista y siguen escribiendo y colaborando con la revista, ¿no? He tenido la suerte de estar en el Observatorio del Tey durante todos esos años y, bueno, pues ahí aprendí prácticamente todo lo que sé del mundo de la astrofísica profesional, ¿no? Ángel, Ángel, tú eres madrileño. Sí, sí, sí. ¿Qué hace un madrileño en Canarias? ¿Cómo llegaste a Canarias? Bueno, salió la convocatoria pública, una convocatoria pública de empleo de la plaza de operadores de telescopios y me presenté. Yo, en el año 82, pues entré en la agrupación astronómica de Madrid como aficionado con mis tiernos 17 añitos y allí, pues un poco aprendí mucho de las cosas de amateur, ¿no? Pues a fabricar espejos, me construí mi primer pequeño telescopio, hacía las primeras salidas observacionales con los compañeros de la agrupación y, bueno, muchísimos mundo de la astronomía aficionado, ¿no? Y, como te digo, pues en el año 88 surgió la oportunidad de esta plaza y yo me voy a presentar a ver qué pasa en la plaza de operadores de telescopios y, bueno, pues tuve la suerte de en el concurso público salir beneficiado con la plaza. ¿cómo que suerte? ¿Cómo que suerte? Un concurso es una cosa de méritos. Sí. Tuviste que tener más méritos que los demás. ¿Qué méritos tenías? Yo creo que en el año 85-86 había sido, fíjate, con 22, 23 años, me había atrevido a hacer la coordinación a nivel estatal de las observaciones a materiales del cometa Halley. Bueno, un poco casi me cayó eso de rebote porque uno de los objetos que me gustaban a mí mucho observaban a los cometas y, bueno, pues sin saber muy bien cómo, de repente me dijeron la agrupación oye, ¿a ti te podrías encargar de esto del cometa Halley que tienes mucho empuje? Ya sabes, la gente joven que tiene mucha ganja de hacer cosas y tal, ¿no? Y, bueno, pues dije yo, venga, sí, ¿por qué no? Y a base de cartas y teléfono, que era lo que se funcionaba en esos años, ¿no? Pues un poco llegó toda la coordinación del cometa Halley, ¿no? Y, bueno, pues salió bastante bien, todas las observaciones se suministraron al organismo coordinador internacional que estaba en el JPL en California y, bueno, pues a través de ahí contacté en congresos que fui internacionales a, por ejemplo, a Francia, contacté con gente en el Instituto Astrofísico de Canarias y tal, y yo iba ya buscando un poco mi camino, claro está, hay que intentar, ¿no? Y en cualquier mundillo es arte a conocer, ¿no? Y, bueno, pues cuando salieron la oportunidad de la plaza ya sabían de mí y, claro, pues me llamaron a mí antes que a otros, ¿no? Por decirlo de alguna manera. en base a mi bagaje de experiencia, ¿no? Y, bueno, pues como te digo, ahí estuve durante, del año 88 al 2002 que fue cuando ya, pues aunque parezca mentira, fíjate, te cansas de observar, te cansas de observar, ¿no? Porque una cosa es hacer observaciones por puro placer que tú sales con amigos o tus colegas a colegas propio al campo y observas por lo que tú quieres, es hacerlo por obligación como un trabajo, ¿no? En que tienes que subir al observatorio para cumplir tu grado laboral y tienes que hacer tu trabajo de observar y tal y cual. Y, claro, eso te cansa, te cansa. Además, bueno, pues yo en el año, en el año 92 me casé, en el 98 tuve a mi hijo y empiezas a perderte cosas de, porque, bueno, el trabajo de operador de telescopio en un observatorio profesional implica que tienes que pasar bastantes días y noches fuera de tu casa, ¿no? En concreto, yo he pasado del orden entre 120 y 150 días al año fuera de casa durmiendo en el observatorio y, claro, pues te vas perdiendo cosas. A medida que uno se va haciendo mayor también te cuesta más trasnochar. Yo habré pasado alrededor de unas mil noches aproximadamente sin dormir, que son unas cuantas, ¿no? Haciendo observaciones en los telescopios del observatorio del CEIDE. Y, como te digo, en el año 2002 surgió la oportunidad de encargarme de la revista. La editorial que la tenía entonces, Equipo Sirius, me dijo que si quería encargarme de ser el reactor jefe de la revista, surgió la oportunidad y me di la manta a la cabeza y dejé en mi plaza de funcionario, bueno, personal laboral, en el Instituto de Astrofísica y me fui a encargarme de la revista porque a mí lo que me gusta de verdad es compartir lo poco que sé con la gente, ¿no? la divulgación astronómica y abandoné el... No me arrepiento, o sea, he hecho de menos el trabajo del observatorio porque es muy bonito, es muy bonito y he vivido momentos profesionalmente y personalmente muy intensos como el descubrimiento de la primera lana marrón TID-1 por parte del equipo del IAC o los impactos del cometa Shoemaker-Levy 9 en Júpiter en el año 94 fueron momentos muy bonitos pero aparte de eso uno en su vida pues a veces necesita cambios, ¿no? En ese momento pues consideramos tanto mi familia como yo que salió un cambio nos liamos la manta a la cabeza y nos volvimos a la televisión para... Y te voy a salir a encargarme de la revista y desde entonces hasta ahora que ya casi ya solo hace 18 años que se dice pronto Pronto hace 20 años Sí, dentro de poco hace 20 años correcto, sí, sí y aquí estamos al frente de la revista desde el año 2002, ¿no? Así que bueno y en ese tiempo han pasado muchas cosas porque sobre todo lo más importante es que el año a caballo del año 2012 y 2013 estábamos justo en el coletazo de la parte más dura de la crisis del año 2008 cuando estaba todo fatal y la editorial que editaba la revista Equipo Sirius entró en quiebra. Se intentó buscar una solución y por fortuna surgió un ángel del cielo que fue una startup de Barcelona de capital alemán Japtap Solutions que se quiso hacer cargo a la revista en ese momento tan crítico. La compró a Equipo Sirius que ya tiene la editorial que está en quiebra de hecho ha desaparecido y nos compró por decirlo de alguna manera la revista y el personal que trabajamos en ella que éramos tres personas seguimos siendo tres personas es decir como en nómina de la revista Astronomía somos dos personas y media porque está mi socia Gema que es la que se encarga de todas las cuestiones logísticas y de gestión de la empresa yo que me encargo de la parte de los contenidos de la revista y de la edición y nuestro maquetador Oscar que es el que se encarga de todo el diseño y demás y ya está no somos más el resto son los que se encargan de nutrirnos de contenidos que es a lo que yo siempre más agradezco porque claro nosotros ponemos el capital y el trabajo para poder sacar esta revista y que llegue a la gente pero realmente la revista es de la comunidad es de todos los astrónomos aficionados y profesionales que escriben en ella por eso yo tengo muy a gala decir que la revista es un producto de todos sobre todo que pertenece tanto profesionales como aficionados que somos entidad colaboradora de la sociedad española de astronomía que es el organismo que aglutina a todos los profesionales los astrofísicos españoles y también a la federación española así que pues un poco somos no su órgano de representación porque eso sería muy prepotente por mi parte decirlo pero sí somos una publicación que ya llevamos muchos años en el mercado contra viento y marea sacamos los números todos los meses a pesar de que hay meses complicados porque la liquidez es cero o la falta de ventas pero bueno ahí estamos intentamos hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible y ofrecer siempre sobre todo como tú dices con mucho cariño trabajar cada número para daros a los lectores pues lo que os pueda más interesar pero nada que te he soltado bueno pero es un trabajo muy complicado como puedes como podemos en realidad competir contra esa avalancha de información que tenemos todos al alcance de forma gratuita sin ningún filtro como puede competir una revista que tiene un precio de portada como puede competir con tal avalancha de contenidos gratuitos a los que cualquiera puede acceder como conseguís ese milagro sin apoyaros más por ejemplo en la publicidad sin seguir el modelo de los youtubers por ejemplo ¿cómo lo conseguís? bueno yo creo que lo que nosotros ofrecemos es artículos y contenidos muy buenos muy cuidados lo que tiene la sociedad de la información actual hoy en día a través de internet es que los contenidos son muy rápidos muy inmediatos y normalmente muy poco trabajados porque lo que prime es la inmediatez si ese es el primero en dar la noticia el primero en comentarla el primero en contar lo que sea y la rapidez yo creo que no está muy bien maridada con la calidad por lo tanto nosotros al ser una revista mensual tenemos más tiempo de preparar los contenidos evidentemente siempre vamos tarde por decirlo de alguna manera no contamos las cosas en el momento en que suceden pero si tenemos la oportunidad de contar con muy buenos expertos en cada uno de los campos procuramos buscar a los mejores expertos tanto a nivel profesional como aficionado en cada uno de los campos en los que queremos destacar un artículo o un tema y a partir de ahí elaborar contenidos que sean de muy buena calidad para los lectores porque si no si contamos lo mismo que se cuenta de manera inmediata en cualquier nota de prensa o cualquier medio generalista pues no vamos a aportar nada lo que queremos aportar es ese punto extra que haga que los lectores compren la revista y les apetezca compartir esta información porque si no evidentemente va a ser muy complejo como tú dices tú aparte de director propietario junto con Gema de la revista sobre la mía es también autor has hecho has escrito muchos libros de divulgación sí unos cuantos unos cuantos o sea que es una persona que conoce el tema que trata conoce el tema de la astronomía profesional porque has convivido con profesiones durante muchos años conoces el tema de la astronomía amateur porque tú mismo lo eres y además conoces lo que es la escritura lo que es la escritura divulgativa porque has sido divulgador tienes muchos libros en el mercado y quería preguntarte hacia dónde crees que va este sector hacia dónde va la divulgación científica cuáles son los retos que hemos enfrentado y qué tipo de herramientas tenemos o qué tipo de cosas pudimos intentar hacer para conseguir un impacto en la sociedad ahora que es tan fácil no solamente recibir cualquier información sino que trata para recibir aquello que tú quieres creer cómo podemos nosotros realmente ayudar a formar a esta población incluso en temas en los que a lo mejor no les importa de trata y es a lo que me refiero ya sabes que lucháis contra una media contra un contra un sistema en el cual cualquier entrenador un equipo de segunda división tiene más minutos de televisión que más sorprendentos investigadores hace una semana entrevistamos a Michelangelo Pantaleoni un joven investigador del centro de astrobiología del centro de Madrid este señor ha descubierto una estructura gigantesca muy próxima a nosotros el escogón de ¿cómo se llama? el escogón de de Cefeo bien este señor ha aparecido en todas las revistas en la CN etcétera 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 es una cosa complicada mira yo creo que tiene que ver bastante es una cuestión de base cultural yo como director de una revista de divulgación científica pues estoy en contacto con otros directores de revistas similares en Europa por ejemplo con las revistas francesas con las revistas inglesas o las alemanas con por ejemplo con Stedt Neumfeldt tuvimos durante un tiempo una pequeña colaboración fija en fin lo que yo veo en otros países europeos por hablar de nuestro entorno es que aquí la cultura científica de base en la población es mucho más alta que en nuestro país en España en general en Inglaterra por ejemplo es que es brutal o hace bien poco pues tuve una conversación con el director de la revista finlandesa de astronomía en Finlandia con el tiempo que tienen allí un país que tiene poco más pesantes que Cataluña tiene 25.000 socios en su federación astronómica 25.000 socios con una población de unos 7 millones de habitantes con lo cual es que allí la cultura en muchos países de este tipo la cultura científica de base es muy potente es muy fuerte y es relativamente sencillo hacer este tipo de divulgación científica no solamente de astronomía sino de ciencia en general yo pienso que a España lo que nos ha pasado es que tenemos carecemos de esa cultura científica de base a pesar de que periódicamente por ejemplo la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología la CECID hace encuestas sobre la percepción social de la ciencia cada dos años y en ella se ve que una de las profesiones más valoradas por parte de la población en general es la de científico a pesar de eso como digo se sigue conociendo poco de lo que es la ciencia y cómo funciona la ciencia y el método científico esto lo hemos visto de una manera muy palpable con la pandemia que solamente gracias a la ciencia hemos podido estamos empezando a ver después del túnel y se ha explicado muy mal por parte de muchos medios generalistas se ha explicado muy mal cómo funciona la ciencia porque al principio la ciencia la gente asume que es un dogma inamovible que lo que dice que es blanco es blanco y lo que dice que es negro es negro y la ciencia precisamente consiste en todo lo contrario en dudar de todo y cuando dices una cosa puede ser que algún tiempo después con más datos y más información tengas una información distinta y esto se ha visto a lo largo de la evolución de la pandemia que al principio se hacían unas cosas luego se hacían otras luego se hacían otras las contrarias y claro esto a la gente le ha confundido mucho ¿por qué? porque hay una falta de cultura de base científica y esto nos impide saber exactamente cómo tenemos que reaccionar ante una situación de este tipo entroncando con todo pues ¿qué pasa? si tenemos una cultura de base científica pobre no estamos muy acostumbrados a trabajar con método científico o lo que significa trabajar en ciencia a la hora de hacer divulgación nos encontramos con este problema que puede haber una gran parte del público que no sepa discernir muy bien entre un divulgador y un charlatán porque el problema la gran ventaja de internet es que hoy en día tiene un altavoz pero también es una gran desventaja porque cualquiera puede contar cosas que son completamente falsas erróneas o que confunden a la gente y encontrar a su público y encontrar a alguien que la escuche sí, claro, claro y encontrar a alguien que la escuche porque siempre es mucho más sencillo el camino a la ciencia es difícil no es un camino sencillo en cambio el camino de las pseudociencias y de los mitos y las ideas un poco fantasiosas es mucho más atractivo y más fácil de seguir y por lo tanto ese tipo de contenidos pueden tener mucho más tirón por eso qué sé yo por poner un ejemplo auges de programas como Cuarto Milenio o similares pues estas cosas tienen mucho tirón y es así y siguen existiendo revistas como Más Allá que esa tiene muchísima más tirada que la nuestra y vende muchísimos más ejemplares a pesar de que todo uno sarta en los propósitos tú nunca has sentido la tentación de aproximarte a la línea editorial de más allá nunca o Cuarto Milenio no 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 es que ahora está aumentando el ruido de fondo sobre la existencia de fenómenos aéreos de ovnis por parte del ejército norteamericano si no que eso es una oportunidad de oro para este tipo de publicaciones vosotros nunca habéis sentido la tentación de y fíjate de hecho nosotros antes has comentado basada en el asunto de la publicidad nosotros tenemos muy poca publicidad la única publicidad que admito en la revista es publicidad relacionada con con el mundo de la astronomía son casas que venden telescopios editoriales que venden libros de astronomía cosas similares puntualmente alguna cosas relacionadas con divulgación científica y demás pero hemos tenido en el pasado ya no pero tuvimos en el pasado hace unos cuantos años una insistencia bastante grande por parte de las empresas que se dedican a promocionar los telehoróscopos y los tarots por teléfono y todas estas cosas en poner anuncios en la revista y pagaban un montón de pasta decían una revista de astronomía pues usted en contraportada el anuncio nuestro los horóscopos es que si yo hago eso si yo hago eso acabo con la revista perdona desaparecería por lo cual en fin uno tiene que ser un poco consecuente con lo que predica aunque es difícil los retos que estamos ahora afrontando por un lado son el hecho de que hay una desmovilización general en realidad la juventud está desmovilizada quizá por exceso de la gente es posible exceso de información que permite que la gente se centre en solo aquello que le motiva y que ignore lo demás yo recuerdo pasarme por Barcelona en los años 70 en busca de alguna cosa científica y encontrarme una publicación que hoy llamaríamos triste llamaríamos una publicación aburrida llamada algo una revista científica en los años 70 70 pero algo era lo único que había había muy poca cosa y lo valorabas como un tesoro hoy en día la cantidad de información hace que la gente entienda que como es gratis no tiene valor y eso provoca que tenías que competir con teléfonos móviles con programas de youtubers y demás y no sé realmente cómo podemos hacer las agrupaciones gastronómicas como la costa para captar esa juventud porque los problemas que tú ves son problemas que nosotros también vemos como actividades de aficionados nosotros también tenemos una una masa que está cambiando una masa de socios que está cambiando están pasando de unos socios que eran básicamente gente como tú con una formación gastronómica muy fuerte antes fuera como asquitunados y que se unían para protegerse unos a otros para intercambiar información estamos pasando a una masa de personas que no tienen formación ni esperan tenerla que muchas no tienen telescopios pero que lo que los que buscan es sentirse parte de algo diferente una entidad astronómica para escuchar qué les dices para sentirse dentro de una comunidad como podría ser una comunidad de yoga o una comunidad o sea algo que sea vamos a decir trascendente lo de España es algo trascendente la mecánica de astronomía distancias focales sensores ascensión recta cartas estelares eso un poco digamos que es superfluo lo importante es estar metido dentro de un ambiente astronómico un ambiente científico que bueno hablamos la semana pasada con un gran divulgador como don Antón Catalá que nos decía que eso en cierta forma es también la manera en que algunas personas buscan centrar su propia vida o sea usan astronomía como una especie de inspiración global ya no persiguen astronomía un conocimiento fáctico para ver cómo sacar una fotorafía mejor sino que persiguen una especie de inspiración y tal yo me he dimosciado o he perdido mi empleo que hago con mi vida pues me apunto a un grupo astronomía y persigo persigo la formación Andrógeno algo inmutable algo que me haga sentir bien mis problemas son tan graves comparados con una galaxia que se encuentra a 2,4 millones de años de distancia y estamos viendo este cambio de paradigma para nosotros ese cambio de paradigma pues tiene una repercusión pero para ti tiene otra porque para ti es un mercado en el fondo el mercado está cambiando el mercado de tus lectores está cambiando que antes iba a tu revista en busca de tablas o en busca de información esa información cuando abre tu revista ya la ha tenido por otros medios el que quería ya ha ido directamente al paper o ya ha ido directamente al JPL o donde sea y ya hacía esa información iba a tu revista en busca de algo más algo que no haya podido ver antes que se comentaba antes intentar ofrecer un poco contenidos exclusivos que no hayan salido siempre procuramos publicar cosas inéditas que nunca hayan sido que son escritas específicamente para la publicación para la revista no hacemos copia-pega de otros sitios sino que sean escritos trabajos justo para la revista y por eso pues es lo que intentamos ofrecer un contenido exclusivo especializado único y que aporte algo diferente a lo que tú puedes conseguir de esa información por otros medios a través de internet pero lo que has comentado antes esa reflexión de cómo están cambiando las asociaciones sus miembros eso también por ejemplo yo soy miembro del año 82 como te dije de la Revolución Astronómica de Madrid y también lo vemos hay una enorme cantidad de socios en el núcleo en la casta antigua como diría yo que es gente que pues es eso el aficionado tradicional de que va allí a hacer las observaciones a escuchar las charlas de los compañeros tal y cual pero al mismo tiempo empieza a entrar otro tipo de personas que lo que tú dices justo es eso es que buscan integrarse en un grupo por intereses comunes pero no precisamente porque sea astronomía sino a lo mejor por otra cosa pero aún así yo creo que la astronomía o todo lo que sea relacionado con las ciencias del espacio el cosmos el universo en general llama muchísimo la atención o sea solo hay que ver cuando sale una noticia de ese tipo en los medios generalistas en la televisión en un periódico o algo así muchas veces si es importante sale en portada yo recuerdo hace un par de años cuando salió la famosa imagen del agujero negro que coincidió con unas jornadas de astronomía que estaba asistiendo en el planetario de Castellón y estábamos pues el grupo de ponentes y amigos cenando en un restaurante en la calle en la terraza en la ciudad de Castellón y la gente que teníamos salida en la mesa estaban hablando en el agujero negro como motivo y caray era un poco suficiente y era la gente en la calle hablar de un tema de astronomía como el del agujero negro o sea no decían chorradas sino que están más o menos informados se nota que pues sí porque un telescopio ha tenido la imagen y la han combinado y entonces ha salido interesante y yo caray y estábamos diciendo estamos por levantarnos aplaudirles pero no es muy frecuente eso Ángel no es muy frecuente desgraciadamente lo que se oye más dos bares es si el fichaje de tal jugador ha valido la pena o no y no digo siempre pero a lo que voy es que hay un interés latente en la cuestión de la astronomía o sea si tú te dices si tú dices a un grupo de personas anónimas por la calle que tu afición o tu interés es en las mariposas pues a lo mejor te dicen ah, qué bonito sin desmerecer nada a los que le gustan las mariposas o te gusta coger setas pues muy bien cualquier cosa de esas pero te habrá pasado seguro o cualquiera que somos aficionados no es que me gusta la astronomía ah, pues se puede ir a ver un telescopio pues se puede ver la luna los anillos de saturn que es un agujero negro has visto un ovni enseguida una cosa lleva a la otra hay mucho interés por el tema y a partir de ahí yo creo que esa curiosidad latente que tiene la gente en temas como la astronomía es la que puede hacer que en el campo de la divulgación pues nosotros tengamos un cierto éxito no digo como revista digo en general la comunidad astronómica porque bueno cada vez hay más asociaciones astronómicas cada vez hay más gente aficionada a la astronomía y eso es también va un poco en paralelo al desarrollo como sociedad cada vez somos una sociedad por fortuna aunque a veces no lo parezca más culta y poco a poco pues este tipo de cosas tienen que ir creciendo o sea yo creo vamos es mi opinión bueno Ángel perdón veo que tu ves que tu posición en este tema es optimista en el fondo o sea a pesar de la lucha que representa para ti cada mes sacar la revista me imagino que durante los meses la pandemia que acabamos de vivir habrás visto como hemos también notado nosotros las ocupaciones electrónicas hemos notado incluso los comercios en telescopios habrás notado un ligero o un incremento o no tan ligero el interés de las personas una vuelta hacia la ciencia quizás hemos notado tú también sí sí en efecto porque claro durante el confinamiento seguro que tuvimos el año pasado pues estaba mucha gente metida en casa y no hacía otra cosa más que conectarse a internet por decirlo de alguna manera ¿no? y a través de ahí pues hubo un pequeño resurgimiento del interés por temas científicos y sí nosotros lo notamos en que ha habido más interacción con lectores en el sentido que nos escribían nos decían mira esto no sé qué tal la revista podía ir por este lado por este otro y yo creo que sí que hubo un resurgimiento lo que creo que lo que nos ha traído la pandemia es que va a haber mucha más comunicación de este tipo como la que tenemos tú y yo ahora mismo ¿no? y esto es un recurso que tenemos que aprovechar y que es muy interesante para contrastar sobre todo con las nuevas generaciones porque los que tenemos hijos que están ya de edad de de trabajar jóvenes ¿no? veintisantos años con el mío que están teniendo de trabajar ya pues es que vamos él no ha leído mi revista en la vida eso ya te lo digo pero no te preocupes y a las comunicaciones a través de la pantalla ¿no? con lo cual este tipo de cosas tenemos que aprovecharlas para intentar llegar a todo este público que ese es un medio de comunicación ¿no? y por eso nosotros nosotros por ejemplo en la revista hemos apostado a pesar de los poquitos que somos hemos apostado fuerte o vamos a apostar de hecho por hacer un impulso a las redes sociales intentar conectar más con la gente por allí vamos a elaborar en breve una newsletter es muy posible que algún podcast vamos a ver si tenemos ganas y tiempo para ello pero bueno es intentar aprovechar estas nuevas herramientas que tenemos hoy en día de comunicación virtual para conectar con la gente Muy bien Ángel si me ves que me acerco a la cámara y toqueteo la pantalla es que estoy saludando a gente que se está incorporando y no quiero ser descortés con ellos así que me saluda yo les saludo les animo también a que participen si tienen preguntas que hacer contigo tenemos comentario de Jordi Camarasa que nos dice que un gran recurso es precisamente lo que estamos haciendo ahora mismo es decir conocerlos hacer programas en directo estoy totalmente de acuerdo con Jordi acabo de ver hace un ratito también a Ramón Naves que también se ha incorporado otro gran amigo también estoy viendo a una gran artista a Julia que yo también la conocí por supuesto por supuesto la ciencia no solamente ciencia es también arte así que nos recuerda continuamente ella con sus éxitos que es una mujer súper súper me recuerda a ti un poco sois súper trabajadores los dos son las que siempre estáis haciendo iniciativas todavía en persona pero a ver si en algún momento diré aquí estoy viendo dice Julia quiero las gracias Ángel por dejarme salir en su revista hombre que lo enhoraste por haber sido las páginas de la revista además además fíjate voy a hacer una cosa voy a la cámara voy a enfocar dos cuadritos de Julia que está en el despacho reacción de la revista de Astro muy bien ole muy bien muy bien obras de Julia están aquí muy bien pues tienes tienes que ver su estudio Gratoyer es un estudio pequeño yo lo he visto solamente por cámara tengo pendiente visitarlo pero compañeros míos lo han visitado y han quedado fascinados es un estudio pequeño pero lleno de universo también nos saluda ahora mismo Jordi aunque no se hace parte de que salude porque tengo esta relación con Jordi es de muchísimo tiempo atrás así que lo que estamos haciendo ahora realmente forma parte de esas oportunidades que salen pero yo seguramente me puedo imaginar que tienes más cosas en la cabeza Ángel ¿qué proyectos tienes ahora? uff proyectos bueno fundamentalmente lo que queremos ahora es aparte de poder seguir viviendo con la revista que siga día a día es intentar darle un impulso muy fuerte en esto de las redes sociales y del mundo digital es el objetivo a un corto medio plazo a ver si a lo largo de lo que queda de año podemos implementar una nueva web que tenemos ya casi lista en la que queremos poner más funcionalidades para los lectores con una zona de suscriptores en las que tenga acceso exclusivo a materiales nuevos a artículos propios que solamente sean accesibles para ellos en fin todo este tipo de cosas ¿no? un poco pues seguir la estela de los tiempos ¿no? movernos a estos caminos en los que nos está llevando la tecnología muy bien si te parece dime vamos a echar un vistazo al número de este mes el número al menos online claro vale sí tengo la cámara al revés y se ve vale eso lo haces eso lo haces el número 263 de la revista número 263 tenemos un artículo de nuestro querido amigo José María Trigo sobre meteoritos sí 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 José María Trigo otra bestia otra bestia madre mía otro de los otro de los ejemplos típicos de entusiasta de la astronomía que nació como amateur se formó como profesional hizo su su carrera en sus estudios es astrofísico profesional y está ahora trabajando liderando un grupo en el instituto de ciencias espaciales de Cataluña me parece y él bueno pues es un colaborador nuestro hace mucho tiempo y yo le agradezco mucha confianza que tenga con nosotros con la revista de hecho figura como colaborador en la en la última página de de colaboradores que tenemos aquí ¿no? y José María pues es un buen amigo y un muy buen profesional además bueno pues trabaja muy bien con ese grupo sobre las cosas que está haciendo de de los estudios de meteoritos para caracterizar superficies de asteroides y planetas ¿no? o sea que eso es uno de los que lo único que reprocho ya José María es que cuando su área de conocimiento salga en las noticias es mala señal habitualmente ya es muy propenso ese área de conocimiento al sensacionalismo ¿no? el asteroide a menudo tiene que salir José María en los medios para decir no no pasa tal que no sé qué qué tal pero claro si un día sale para decir que no que no te exageración vamos a ver el peor ¿no? ¿verdad? tenemos también la licenciatura de gente a cuerpos menores espiatobles fuego de estrellas espiamento entre y nos encontramos la bibliografía realmente cada mes el menú que tenemos es amplísimo eso es un restaurante de calidad pero además con un menú amplísimo aquí para todos los gustos sí eso es un poco lo que intento porque antes has mencionado a lo largo de a lo largo de nuestra querida Julia has mencionado la cuestión del arte ¿no? pues nosotros tenemos una sección que es Arts Universalis en el que se mencionan todos los los campos del arte relacionados con astronomía una página que realiza un astrofísico del Centro de Astrobiología José Antonio Caballero que es músico además y artista ¿no? aparte de astrofísico con lo cual pues combina un poco todos estos mundos porque como dice mi admirado Carlos Briones bioquímico del Centro de Astrobiología tenemos que caminar hacia la tercera cultura es el aunar nunca han estado separadas pero parece que lo han estado el aunarnos ciencias con las artes con las letras que toda la cultura sea una cultura única y que es tan enriquecedor ser multidisciplinar tocar diversos palos ¿por qué no podemos tratar una revista astronomía de arte de literatura de poesía? hemos sacado artículos de música de astronomía de astronomía y cine recientemente tenemos esta sección sobre arte a todos los niveles en fin yo creo que eso nos enriquece como humanos ser capaces de combinar nuestros dos hemisferios cerebrales para acompañarnos mutuamente ¿no? Muy bien pues también tenemos una sección que nunca podemos despeciar la sección de la escocotografía las famosas postales que nosotros somos aficionados de nivel yo creo que con cierta digamos con cierta ironía muchas veces desprecian pero que en el fondo a todos nos gusta una buena foto de una articulosa una buena foto de una galaxia siempre es algo que nos motiva ¿no? por más que sea una una confesión de estética Sí, sí de hecho es una de las secciones más queridas por la gente porque es la que más tenemos interacción con los lectores recibimos pues todos los meses un número importante de fotografías de los lectores ¿no? en las que bueno pues tengo que seleccionar todos los meses más destacadas para poder publicar en la revista porque tenemos un esporte limitado ¿no? publicar 8 o 10 fotos al mes como mucho y sí, sí son de los perdón son de las más de agua si quieres porque tranquilo postaleros dice Jordi Camaras tranquilo estoy con la energía primaveral y vaya sí Jordi postaleros todos un poco somos un poco postaleros en el fondo a todos gusta que nos digan oh para el maravilloso fantástico sacó nuestro querido Ramón Naves lo de postalero yo creo que es la obra suya lo de postalero Ramón un saludo si nos estás viendo y muerte a las punturas alemanas almanas bueno ¿qué piensas hacer con el tema de YouTube? ¿piensas alguna vez tener un blog? ¿piensas alguna vez tener una sección en vídeo? ya ya bueno he dado muchas vueltas pero es que yo ya estoy mayor para eso YouTube o YouTube y TikTok estos son medios de comunicación que usan la gente joven y yo honestamente no me veo aparte que yo doy muy mal en cámara no me veo quizás no me importaría tener una sección de este tipo en la parte online de la revista pero llevada por otra gente gente joven que tenga que maneje muy bien esta herramienta y que sepa muy bien a quien dirige porque un viejo de 56 años como soy yo nadie me va a ver así que habría que buscar otro tipo de público para hacer eso bueno la verdad es que si echas un vistazo por internet te encuentras todo tipo de personas que realmente no sé no me veo honesto muy bien bueno quiero disculparme con Monse Campas no es Ramón el que lo está viendo es su esposa su queridísima nuestra queridísima Monse que está aquí siempre montando guardia con hasta Ramón está Monse pues bueno quería preguntarte ya para ir acabando porque una de las cosas que queremos evitar con nuestros invitados es quemarlos porque tenemos siempre la ilusión de volver a contactar con ellos más adelante porque queremos que sea el primero de muchos contactos porque esto es un mundo en realidad pequeñito o sea hablamos del universo pero en fondo somos muy pocos es fácil dar una vuelta ahora gracias a este programa de hecho estoy descubriendo muchísima más gente que yo podría imaginar estoy recorriendo la lista prácticamente de entidades asociadas con la Asociación Española de Entidades Astronómicas y estoy excluyendo muchas entidades que no conocía pero por otra parte muchos nombres se repiten hemos hablado contigo de un montón de nombres que se van repitiendo es un mundo relativamente pequeño y al pensar que somos un mundo pequeño digo pues por un lado no tengo más remedio que repetirme con los personajes pero es que también vamos creciendo todos y hemos visto el fenómeno de que personas que tenían afición astronomía lo que sea y que habían entrado un estado de semi hibernación como juego castellano han vuelto a renacer entonces a mí me da mucha ilusión el hecho de tener la sensación de que somos a veces como insectos que llega el invierno y los ponemos a hibernar pero llega la primavera y volvemos de nuevo a las santazas porque la astronomía es un veneno que te pica y realmente es parte de la vida aunque a veces la vida te lleve por lejos antes o después vuelves a caer entonces me encanta me encanta estar seguidos porque sé que muchos de vosotros tú no tú has estado siempre ahí pero muchos de mis compañeros son como como cometas que a veces se alejan desaparecen seguramente la nube de Oort desaparecen miles de años pero antes o después vuelven a caer hacia el sol y cuando se aproximan vuelven a mostrar una magnífica cola de colores azules marrones y me encanta verlos como vuelven de nuevo de la oscuridad y como vuelven de nuevo a brillar me encanta esa sensación y por eso no quiero quemarlos con intervenciones muy largas pero sí sacaros un poco la información porque he leído toda la vista Diego estoy encantado de haber todo esto pues tú puedes contar conmigo como bueno yo tengo una agenda muy grande evidentemente de contactos o sea que si necesitas algún día nombres yo te puedo pasar una lista enorme fantástico me acabas de decir una empresa maravillosa mira mis fuentes de información aparte de Jordi por supuesto tengo un contacto en la NASA no la que abierto me va pasando contactos por ejemplo la próxima semana tendremos al director del planetario de Madrid que también es un contacto de Lola igual como lo fue hace las semanas Cristina García Miró también una vamos reputadísima astroastrónoma que había dejado de la NASA y que ahora se lo ha metido en astrónoma real astrónoma de carreras una cosa que yo no sabía que existía existe el astrónomo de oposición igual como existe el juez o el notario pues hay el astrónomo de oposición hay pocas pero hay y la mayoría son mujeres además y la mayoría son mujeres en cada oposición salen un 80% mujeres curiosamente bueno pues para mí esto es una fuente fantástica de contactos que no solamente amplían los horizontes sino que además curiosamente hacen que la red sea cada vez más tupida cada vez más fuerte porque estamos todos sometidos a firmos desafíos tú estás sometido al desafío del cambio de tu mercado de lectores estamos sometidos todos al problema de contaminación lumínica estamos sometidos al problema de stabling por ejemplo ah quieta por dios madre mía y yo creo que es muy fácil lo del stabling pero bueno yo creo que es vital que los que somos estemos unidos para ofrecer a la gente que nos sigue y que acude a nuestros centros de aficionados o a ver tu revista que acude en busca de conocimiento y también como te he dicho antes en busca de una sensación de pertenecer a algo pues creo que es bueno que les mostremos esa sensación de que somos no somos un equipo de fútbol nuestra misión no es machacar al adversario nuestra misión en principio nuestra misión no es pelearnos con la agrupación gastronómica de Sabadell ni con la agrupación ASTEM ni con la agrupación de Sabadell nuestro interés es que seamos todos una comunidad una bien avenida de amante de la gastronomía y que seamos capaces de seguir motivando a la gente así que echarnos con muestra que estamos teniendo hoy contigo formalmente de esa voluntad y además lo que me has dicho ofreciéndote a darnos más contratos es fantástico no voy a dejar en utilizar tu ofrecimiento porque te sorprende la cantidad de gente que puedes llegar a conocer y en el friquísimo que muchos de nosotros tenemos hace una semana tuvimos oportunidad de entrevistar podemos llamar a un competidor de José María Antigua que es la universidad en Málaga que me ha formado una red de observación de morios y meteoritos y también una persona que aparte de la gastronomía cultivaba la música precolombina la música precolombina la gastronomía el idea es lo mismo si te fijas es ganas de conocer de curiosidad es fantástico lo que ocurre a todos la curiosidad saber más de este mundo en el que vivimos y bueno nos dedicamos a mirar al cielo sin olvidarnos de la tierra y otras personas se dedican a otras cosas pero precisamente yo creo que esta curiosidad innata es la que hace que que podamos tener esta afición tan bonita claro tú dices que el papel ha muerto no no honestamente yo creo que no honestamente yo creo que no creo que el papel tiene que evolucionar tiene que evolucionar el papel se va a quedar para cosas muy concretas o sea el libro como tal en formato de papel por supuesto que no va a desaparecer nunca porque sigue siendo el formato más resistente al paso del tiempo y en la cuestión de publicaciones periódicas que siguen existiendo en papel aunque el mundo la prensa como tal los periódicos en papel yo creo que son los días contados porque bueno cada vez se está yendo más en el modelo digital incluso ofreciendo ya como estamos viendo todos pero las publicaciones periódicas en papel tipo revistas yo creo que todavía tiene su nicho y pueden tenerlo yo creo que puede ser lo podemos asimilar a lo que pasa con la música que la música pues prácticamente el formato físico ha desaparecido casi todo el mundo ya ha escuchado la música por streaming por plataformas y demás pero sigue existiendo el formato físico ¿para qué? para coleccionistas para especialistas yo creo que el formato de papel para publicaciones especialistas se va a quedar para eso pienso pero bueno quién sabe cómo pueden evolucionar las cosas de aquí a 10 años pero desde luego que donde sí va a seguir existiendo el papel mucho es en el libro el libro como tal formato papel va a seguir ahí aunque el formato electrónico crezca mucho la experiencia de leer un libro en papel yo no la cambio por nada también de verdad tengo una edad y claro además de todo de ti 3 años pues de libros el ebook pero bueno en fin es otra cultura ellos están además de todo de ti ve un montón de libros lo que editas con los hechos ah bueno sí pero vosotros habéis sido pioneros en España precisamente en edición en formato electrónico habéis sido pioneros en la creación de un formato que hoy por hoy creo que está sujeto a una profunda revisión que es el formato del iPad a mí sí hay pioneros pero no termina de arrancar el formato digital parece ser no 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 o sea a ver cada vez tenemos más suscriptores en el formato de pdf pero poco también es cierto que nuestra tirada es pequeña o sea nosotros hacemos y no me importa decirlo hacemos muy pocos ejemplares hacemos 3.500 ejemplares todos los meses de los cuales estamos vendiendo entre una cosa y otra entre suscriptores y ventas en kiosco y estamos vendiendo en el orden de la mitad como mucho estamos hablando de 1.700 revistas así a lo sumo 1.800 en los meses buenísimos vendemos a lo mejor 2.000 revistas eso son unas cantidades pequeñas realmente y en el formato de pdf pues estamos vendiendo entre suscriptores y ventas que se venden online en la web pues serán unas 300 o así o sea que también es un relativamente reducido todavía que no es un mercado pequeñito por eso te digo que es muy complicado sacar la revista todos los meses pero bueno ahí estamos luchando intentando llegar a más gente en la medida de lo posible bueno pues que quede constancia de que nosotros es nuestra pequeña terrenos nuestra modesta posición queremos seguir apoyando actividades como iniciativas como la tuya en una revista que además hace prestigio una revista de continuidad en una época en un mundo en el que las actividades astrónicas como la nuestra ya prácticamente no hacemos boletines tú sabes que antiguamente prácticamente todas hacían boletines hace unas semanas tuve oportunidad de hablar con la Safford la 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 que publican un boletín todavía hoy en día llamado Quiggens precisamente editado pequeño es un verdadero esfuerzo titánico sacarlo cada mes porque es una revista en color pequeñita gratuita pero eso ha quedado prácticamente como los pocos que siguen con estas iniciativas porque son gustosas porque exigen un esfuerzo continuado y esto prácticamente está llamado a desaparecer con lo cual todos los ojos se giran hacia vosotros hacia una revista profesional que hoy por hoy es el estandarte por no decir es la esperanza blanca digamos de que la divulgación astronómica de calidad y continua con una línea editorial siga así que te deseamos todos los éxitos vosotros por parte nuestra seguiremos haciéndolo lo imposible para promocionar la publicación por supuesto toda la gente que está colaborando contigo lo hacen con ilusión Antonio Marzoa lo hace con ilusión Antonio Bernal me confesaba ayer que lleva 20 años vinculado a ti 20 años vinculados desde el principio y que es una de las cosas que él más atesora con lo que estoy muy contento y muy honrado de tener colaboraciones como la suya desde luego como he dicho al principio de esta entrevista la revista somos todos por decirlo de alguna manera nosotros esta pequeñita empresa que es Global Astronomía Gemma Oscar y yo nos dedicamos un poco a juntar todo eso que quede bonito para hacerlo llegar a los lectores pero la revista realmente quien la hace son sus autores son los astrofísicos los aficionados que están escribiendo todos los meses en la revista y eso es algo que no se puede pagar desde luego tengo que agradecer porque esto es imprescindible tengo que agradecer a los lectores que son los que realmente están apoyando que nosotros podamos seguir aquí todos los meses gracias a a los suscriptores que tenemos que la mayoría son súper fieles que llevan un montón de años con nosotros y a los que compran todos los meses la revista mes a mes pues tengo que agradecerles que estén ahí para apoyarnos sin ellos no existiríamos desde luego Sí, la verdad yo quería aprovechar para la gente que nos está viendo para decirles que ¿quién no ha tenido alguna vez la tentación de bajarse un PDF gratis? Lo mismo de todo el mundo a veces las excusas son bueno es que es difícil encontrarlo entonces mira lo bajo por PDF porque comprarlo es difícil etcétera ¿quién no ha tenido esa tentación? Bien pues el caso de vuestra revista es una revista muy económica y yo creo que ser suscriptor de vuestra revista es algo que forma parte de lo que la demostración de que uno realmente siente algo más que un interés sino que siente un compromiso con la diputación yo creo que cualquier persona que soplanté apoyar este proyecto yo creo que tiene que considerarlo como una demostración palpable de si realmente sientes o no interés por la astronomía todo lo demás son palabras es decir estas cosas se han de apoyar con dinero se han de apoyar con tiempo tiempo o dinero lo que tú tengas nosotros nuestros socios tenemos la ventaja la suerte de que lo entiendan así y nos gustaría trasladártelo también a un principio como la tuya la gente no está escuchando si tienen la oportunidad de hacerse socios en tu revista además sabiendo que tienen descuento por ser socios de Cosmos que lo hagan lo está preguntando Jordi en el charlo sí por eso por eso que lo hagan que sobre una revista que ya de por sí es muy asequible es muy asequible es calidad y es muy asequible además están haciendo una labor inestimable en crear mantener un punto de unión entre muchos aficionados y profesionales así lo veo yo también así lo veo yo también yo como por mi gran suerte vengo de los dos mundos del mundo profesional y del mundo aficionado pues estoy a caballo entre los dos y sé muy bien conozco muy bien los intereses de unos y de otros y claro es lo que un poco intento ofrecer a la comunidad tenemos una comunidad astronómica aficionada muy potente muy respetada en el mundo y tenemos además una comunidad astrofísica profesional extraordinaria somos una potencia España es una potencia astrofísica a nivel internacional gracias a las instalaciones que tenemos en nuestro suelo como puede ser en Canarias o en Granada o en Teruel gracias a todo y a todo el magnífico equipo de profesionales que tenemos pues somos una potencia en astronomía y eso de hecho bueno el mayor telescopio óptico infrarrojo al mundo es nuestro está construido diseñado construido y operado aquí en España en la isla de La Palma y eso pues mucha gente no lo sabe que España es una potencia en astronomía e insisto no solamente en astrofísica profesional sino también en astronomía aficionada y eso pues es todo lo que tenemos que enorgullecernos caray muy bien muy bien Ángel yo siempre una pregunta que siempre dudo en hacerla porque a veces puede parecer mal intencionada tú tienes telescopio y los usas tengo unos prismáticos de 11x70 que son los que uso cuando salgo al campo así para ver cosas rápidamente tengo un William Optics pequeñito que monto en una montura acimutal que es de gran campo de 66 milímetros eso también para los grandes campos te lo llevas en verano en el coche lo echas en un momento y ya está y luego el grande es un Dobson un Skywatcher 200 76 que es el que uso cuando el cielo es profundo pero es que ese ya casi no lo saco porque es un bote tremendo yo vivo en un piso vos tenés que bajarlo al ascensor al garaje al coche no sé qué es un poco lío y yo soy observador visual mayormente o sea fotografía no hago porque en mi época profesional era lo único que hacía utilizaba sensores para ver el cielo y el personal del observatorio del TEIDE cuando trabajaba allí en Canarias pues teníamos un pequeño telescopio un celestronocho viejo de los naranjas no sé si lo recordáis sí, sí, lo recordáis que se lo utilizábamos para mirar al cielo cuando estábamos haciendo campañas de seguimiento de objetos que te hacían a lo mejor seguimiento de objetos durante 3 o 4 horas pues lo dejabas en automático la cosa con supervisión y nosotros salíamos fuera de la cúpula del telescopio con el pequeño mirar al cielo para aprovechar para ver un poco para desintoxicar de tanta pantalla y ver directo que te lleguen a tus ojos bueno oye que lo sepan todos los colaboradores que hablan contigo que no crean que hablan con un financiero que hablan con alguien que realmente entiende lo que están diciéndoles tengan cuidados con los colaboradores contigo sepan que también además de editor eres un aficionado de texto eso es importante yo salgo poco porque es complicado pero bueno apenas tengo tiempo pero sí, sí yo soy de los pata negra de toda la vida ya más que nada por la edad no por otra cosa bueno gracias por qué te salve porque como te comentaba el tema de los cometas recuerdas que no te quedas leches pero pero vuelves bueno pues no quería molestarte más simplemente agradecerte nuevamente tu disponibilidad ha sido un placer estar contigo esperamos que la última vez de una forma de edita a través de la gente que colabora con la revista seguiremos en contacto claro que sí claro que sí y nada más un saludo muy fuerte que pases un buen resto del sábado y domingo o mañana y seguimos en contacto igualmente gracias y esta noche pues nada si hay suerte veremos un Starling de esos que están por ahí un buen paso de la estación espacial también muy bien y la gente que nos ve la semana que viene de nuevo tú también por supuesto te has invitado charlamos con el Telmo no se me acuerdo el apellido Telmo Telmo Fernández el apellido director del planetario de Madrid Telmo Fernández se llama Telmo Fernández que es también por lo poco que he leído sobre él es una persona también de una trayectoria larguísima en el planetario de Madrid y va a ser una charla súper interesante así que también estás invitado es un buen divulgador también es un buen divulgador estás invitado también a la charla a participar también porque es lo que le da valor el hecho de que vosotros participéis y hagáis aportaciones y nada más por el momento un abrazo muy fuerte y un saludo desde Barcelona yo y mis compañeros que estamos aquí con el chat ya estás viendo Jordi Jordi Camarasa Antonio Bernal se acaba de incorporar también así que un abrazo yo lo represento a todos ellos te abrazamos te deseamos muchos éxitos para la revista de astronomía la que nos vamos a apoyar en todo lo que sea posible Ángel un placer Diego de verdad y nada aquí estamos para lo que queráis la revista de astronomía es vuestra muy bien muchísimas gracias Ángel un saludo adiós un saludo un saludo